Bueno, estamos aquí en la puerta del comando radioeléctrico con el jefe del comando, con Juan Marcelo Aranda, para saber precisamente qué fue lo que pasó durante el día 24 y 25 y también algunos días anteriores, pero afortunadamente, por los datos que tenemos, nada de gran importancia. ¿Cómo le va? Muy buen día y feliz Navidad. ¿Qué tal, Estela? Buenos días, feliz Navidad para ustedes y bueno, y para todos los que están mirando el programa. Efectivamente, estos últimos días hemos tenido, bueno, algunos episodios, no fueron de mayor relevancia, gracias a Dios. Tuvimos un 24 y un 25 tranquilos, se registraron algunos incidentes, pero bueno, como te decía, fueron pocos a lo que se esperaba, a lo que se viene dando, digamos, estos últimos tiempos. La verdad que fue bastante positivo. Como saldo negativo, estuvimos el día, bueno, pero esto ya fue el día 23, un episodio, un hecho de robo, un escruche, en una vivienda ubicada acá en Calle Galvez, al 800. Se trata de una vivienda de pasillo, la cual linda con un terreno baldío, por el cual nosotros, bueno, estipulamos que han ingresado varios masculinos, y a través de dañar, digamos, el tejido de un ventilú, se alzaron con unas bicicletas y algunos elementos más electrónicos de la persona. Lo que llama la atención es el horario, ¿no? En horas del mediodía, casi tirando para la hora de la siesta, es el momento en que a lo mejor empezamos a bajar la guardia, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Esta ciudad tiene una particularidad justamente esa, que esa es la hora de la siesta, en donde, digamos, los negocios no están abiertos, por ende, el tránsito peatonal y vehicular disminuye notablemente. Este, entonces, bueno, han aprovechado esa situación, bueno, justamente las personas se habrían retirado del domicilio, este, y bueno, y esta gente, que, digamos, es su forma, ¿no? Ver los momentos propicios, bueno, y encontraron el lugar y la forma, bueno, ingresaron. ¿En cuanto al 24 por la noche? El 24 por la noche, como saldo negativo, 24 para 25 en realidad, tuvimos un accidente de tránsito, el día 24 un accidente de tránsito, este, en el cual, bueno, una persona pierde el control de su vehículo, este, pero bueno, sin la intervención del tercero, bueno, colisiona con un árbol, pero bueno, no hubo daños mayores ni de él ni del vehículo solamente. A la madrugada, ya del 25, una persona pierde el control del rodado, gira en una calle, bueno, y cae también sin intervención del tercero, se lo traslada al hospital, bueno, porque tenía algunas lesiones. Este, después como saldo también negativo, tuvimos una incidencia en calle Independencia del 1300, unos vecinos, bueno, se tomaron a golpes de puño, uno aparentemente le dañó el vehículo al otro, bueno, y esto lo llevó a la discusión y de ahí derivó en que se tomen a golpes, bueno, tuvimos que intervenir, se procedió a la detención de los masculinos, bueno, se lo trasladó a la sede prevencional. Después como saldo positivo, la verdad que tuvimos una noche dentro de todo tranquila, hubo gran cantidad de gente, pero digamos que fue tranquila. La convocatoria masiva que se llevó adelante en la plaza, en el ingreso de nuestra ciudad, fue controlada, se realizó un dispositivo bastante importante de prevención, se convocó personal de UUM, de tránsito, de control urbano, también que estuvieron acá, perdón, de defensa civil, que colaboraron todo para hacer un dispositivo mediante el cual, bueno, evitó que estas personas, digamos, que fueron a festejar, no arruinen su festejo, digamos, como suele suceder, digamos, haciéndolo desmedido. En este caso se pudo controlar muy todo tranquilo, digamos. Sí, 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 perfectamente. Los jóvenes que asistieron, de hecho, también tuvimos una buena respuesta por parte de ellos mismos, tuvieron un buen comportamiento, fueron, festejaron y a posteriori, bueno, se retiraron a su domicilio o a otros lugares. La gran mayoría se fue para la zona de boliches de acá de Mica. Habrá que ir pensando ahora en los controles para el día 31. Sí, 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 para el día 31 también se espera realizar, ya tenemos diagramado un sistema operativo similar a este, se van a anexar también controles de alcoholemia, bueno, eso lo estamos viendo, es una cuestión de que están en próximas reuniones a tratar, pero es lo que tenemos, digamos, planeado para tratar de que el 31 sea como el 24, que reinó, digamos, la paz. Muy bien, muchas gracias. A ustedes.